Yo arranco, bueno, hola, muy buenas tardes, hola Rosario, ¿cómo están? No me traje la peluca, no me afeité, sino bueno, soy Cochino Silvia reemplazando a Susana Rueda, estoy un poquito desarreglada y los tengo a Daniel y Gustavo que van a probar una pista de 100 metros de largo, ¿verdad? Bueno, el domingo la más grande... ¿Para qué es eso? El domingo, el domingo la más grande... ¿La probaron está? No, no, pero bueno, siempre es la primera vez. ¿Qué sé yo? No hay que escaparse de esa cosa, alguna vez siempre... Bueno, no sé, me dijeron que los reciba yo, bueno, ahora recébanme usted. ¿Cómo está? Un gusto, papá. ¿Cómo va? Bien, muchas gracias. La pregunta sería... Che, la primera vez que voy a comer pizza con vodka. Es lo nuevo para mí. Es lo nuevo para mí. La pregunta sería, ¿cómo estáis? ¿Cómo sentáis? Bien, bien, muy bien. ¿Bien? Bien, bien, bien. Listo para trabajar esta noche. Esta noche va a estar en McNamara con... No sé si sería una suerte de antología de los últimos espectáculos que ha hecho. Un personal con personajes mayormente los más populares. Volví a tocar al Peperino Pómero. Un personaje nuevo que es Jorge, el marido de Cotino Siglia. Tengo una pantalla para ir, venir, cambiarme. Ya actué varias veces acá en McNamara. Gracias, Ema. Que, bueno, siempre me invita a participar, así que está bueno. ¿Pasa un día de tu vida sin que alguien por la calle no te diga algo respecto a alguno de los personajes? Meses. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ah, yo qué sé. Bueno, yo tengo el puesto de hamburguesa allá en San Isidro, en Buenos Aires, que abre los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Y yo suelo estar bastante ahí. Sí. En el mayor tiempo estoy ahí. Y, bueno, entonces la gente sabe que estoy, entonces, bueno, estoy bastante en contacto con la gente que viene de todos lados a comer y a compartir un momento. ¿Cuánto hace que llevas ya el Fast Track? El Fast Track. ¿El Full Track? ¿El qué? El Full Track. Me salía el Fast Food. Dos años y medio ya, casi. ¿Dos años? Va, más de dos años. Sí, sí, dos años y medio ahora. Ajá, está bien. Tuve una muy buena promoción cuando salió. No, la verdad que yo qué sé, yo empecé jugando. Siempre me gustó la gastronomía. Empecé jugando y se fue armando. Tenía un socio gastronómico, Diego. Y, bueno, empecé jugando con el carrito, que es una idea que tengo hace 10 años. Ahora se pusieron de moda los Food Track y las hamburguesas también. Ahora pues eran una hamburguesería por cuadra, más o menos. Hace dos años y medio, cuando yo empecé a vender hamburguesas, nadie vendía. Pero, bueno, se ve que fui un pionero y ya veía venir la que se venía, que solo íbamos a comer carne picada. Pero bien, digamos, el tuyo en ese sentido tiene el valor agregado de decir a dónde es y quién está, ¿no? Por supuesto. Si hay un Facebook, el puesto de Fabio, pueden entrar y ahí se van a enterar mejor de qué se trata. Bien. No, decíamos lo de los personajes, porque el que miraba televisión en los 90 o el de nuestra generación, viste, verte así, ¿es imposible no asociar, si yo, con Peperino Pómolo? No, bueno, seguro, sí. Yo que sé, siempre alguien se te acerca, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Buelve? ¿Qué haces? Pero... No lograste que ningún personaje te coma, digamos. No. No, no, no. Está bien. El que come soy yo. No, eso con los personajes. Sí, sí, sí. Pero viste que muchas veces ocurre que a veces después no sabés cómo sacarte encima algunas cuestiones por ahí. No, no, para nada. Pero en ese sentido... Siempre tuve la suerte, aparte de hacer lo que quise, digamos, en el ámbito laboral, en lo privado más o menos casi también, pero en lo laboral siempre pude elegir mis proyectos y mayormente trabajé en proyectos míos, digamos. Bueno, como siempre digo, yo tengo la suerte hoy de poder armarme un bolso, tomarme el micro. Yo salí a las 7.30 de Pacheco, del talar de Pacheco, y llegué acá a las 10 y media, 11 de la mañana, me armo un bolso, me vengo en micro, hago una función a la noche, la gente paga una entrada para verme. Y bueno, eso es totalmente independiente y no muchos actores tienen esa posibilidad. Así que yo la suerte que tengo. Y aparte, hacer reír y que la gente lo pase bien. Lo seguís disfrutando. Absolutamente. Eso está bueno. Sí, porque elijo hacerlo, aparte. Elijo hacerlo. ¿A vos te escuché una vez? B larga. Sí. B larga, el graf. ¿Qué pasó? Está con B corta. Ah, Fabio. Lo voy a excusar, lo voy a perdonar porque hay con B larga y B corta. Ah, mirá. Hay Fabio. Fabio Posca, por ejemplo, es con B corta. Está bien. Y la gente asocia mucho Leonardo Fabio también, entonces ponen mucho con B corta. Claro, la B corta. Pero bueno, hay con los dos, el mío es largo. Avisamos. Sí, ¿qué decía? No, le estaba preguntando por el tema, me hacía acordar, mencionando los personajes y demás temas, como de la cabeza y de cha-cha-cha. Yo te escuché decir a vos en reportaje, por ejemplo, que por algo la televisión no emite ciclos como fueron de la cabeza o cha-cha-cha. ¿Eso por qué? Porque incide una cuestión de costos, se necesitan elencos, guionitas. Supongo que sí, no sé, debe haber miles de argumentos, no solo uno. Supongo que, tampoco sé si sería posible volver a repetir eso que fue en un contexto y en un momento. De la televisión, de la televisión, del país, de lo que quiera. Sí, del under, de ese momento. Y de nosotros mismos, que teníamos 25 años menos. Entonces, bueno, es distinto. Podrían hacer algo no similar, pero con otra gente, no digo que lo hagan con nosotros, pero tampoco veo que surja nada demasiado nuevo. Sí, pienso que para hacer un programa de humor, bueno, hace falta elenco, vestuario, edición, guionistas, maquilladores, una producción, estudios. Y capaz hoy es más fácil y más rentable, seguro, y más rendidor en términos de rating poner cuatro tipos en una banqueta desconocidos o encerrarlos en una casa, yo qué sé. En tu caso, esos personajes que fueron... Yo creo que, por ejemplo, hoy América que cumple 50 años, si nos pasa a nosotros todo lo que hicimos, que espero que lo paguen, que pasan todo el tiempo lo que hicimos, no creo que cuando América cumpla 100 años lo pasen a Luifa encerrado dentro de la casa. Ni a Polino hablando, diciendo nada, así que bueno. Hablando de eso concretamente, vos tenés conciencia en ese sentido de formar parte, de saber, sos consciente de que formás parte de una generación que modificó el humor para siempre en la Argentina. Y sí, seguro que cuando se habla de la televisión de los 90, cha-cha-cha fundamentalmente... Vamos a recibir al maestro, gracias. Felicitaciones. Bueno, vamos a disfrutarla, muchas gracias. Gracias. Perdón, sí, los 90, dices. Seguro, cuando se habla de la televisión de los 90, cha-cha-cha, está ahí. O sea, cha-cha-cha, todos los que hicimos cha-cha-cha, nos pusimos una cucarda que bueno... No fue un mojón a partir del cual nada siguió siendo igual. No, fue cuando hablá de los 80, hablá de Olmedo, cuando hablá de los 90, hablá de cha-cha-cha, cuando hablá de los 70, hablá de hiperhumor o de los uruguayos y hoy no habla de nadie. En el caso de los personajes tuyos, Fabio, por ejemplo, vos los venías trabajando desde la escuela de teatro o surgieron así? Te pregunto fundamentalmente por dos que a nuestra generación nos pegaron. Perdóname que sea reiterativo, pero si yo te cruzo por la calle, te digo gracias por esto, gracias por Peperino, gracias por Cótino Siglia. Y bueno, son los más populares, sí. No, o sea, bueno, yo sí, estudié teatro, estudié con Ricardo Bartís, Pompeya Uribert, Uribert, Picheta, son mis maestros y bueno, siempre me volqué más para el lado del humor, me gusta el humor y los personajes no, fueron surgiendo a partir de necesidad de armar personajes para el programa. O bueno, estábamos todo el tiempo pensando en sketch y veía, ah, voy a ser un cura, voy a ser esto, voy a ser aquello, yo qué sé. Claro, eso te da, y después, porque hay que darle vida más allá de la generación, de crearlo, los referentes siempre fueron, digamos, el común, lo que se veía habitualmente de un cura, de hacer un cierre de transmisión, digamos, se alimentaba de la generación. Sí, de alguna manera, un poquito, sí, pero no tanto de la realidad nuestra, sino que era más parodia misma de la televisión. Cótino Siglia, una conductora de cable, porque en aquel momento, aparte, recién empezaba el cable, y el cable era muy distinto a los programas de aire, eran diferentes. Y es de historia de que siempre había uno que le bancaba el programa. Sí, siempre estaba el mito de que el marido le había bancado el programa. Bueno, hoy también pasa. Sí, un poco menos, quizá, pero digamos... Ah, pero bueno, la suerte que tenés en ese caso es que te podés ir de vacaciones y dejar que el programa lo conduzca a otro, ¿viste? Laburás cuando querés, eso es buenísimo. Bueno, Fabio, para nosotros ha sido un placer enorme tenerte. Bueno, muchísimas gracias. Te pedimos perdón por la falta de... Te voy a dar un... No voy a tomarme todo esto, pero... Un toque de vodka. Pero ahora vamos a disfrutar la rica pizza que todos van a poder disfrutar el domingo a partir de las 12, cuando comience esta finalización de lo que es la semana de la pizza en Rosario, y por una buena causa que es a beneficio de Cáritas. Más 100 metros de pizza, 20.000 empanadas, todo para darle una mano a los que más necesitan. Así que el domingo a partir de las 12 en el Monumento Nacional a la Bandera. Nosotros nos despedimos hasta el lunes y ahora con Fabio. Esta noche en McNamara, a las 9 de la noche, Silvina, vení a buscar algo que tengo de parte de Mayra para Felipe. Ya está, claro. Ahí está. Un gusto. No, muchas gracias. Chau, gente. Buen fin de semana largo. Nosotros volvemos el martes. Chau.